Bien, en este momento estamos aquí invitando a todos los jóvenes y a todos los moradores de San Pedro de Macorí a que aceptan a esta gran cumbre los días 22 y 23 de octubre del año en curso, titulado Todo Nuevo. Así que esperamos que usted no se quede, que usted sea un testigo ocular de lo que va a pasar allí. Tenemos muchos predicadores aquí de República Dominicana y esperamos que usted se goce de manera especial. Es un evento preparado y diseñado, única y exclusivamente para usted. Por lo tanto, no te pierdas para que veas lo que va a hacer el Señor en este gran momento. Dios te bendiga y será hasta el próximo encuentro. Cumbre Nacional, Todo Nuevo.